Este video está patrocinado por World of Tanks, sigue mirando para enterarte de cómo ganar un montón de recompensas en el juego. Los tanques de guerra son masivos vehículos blindados que a partir de la Primera Guerra Mundial cambiaron la forma en la que toda nación del mundo libra un enfrentamiento sobre tierra, otorgándole a estos ejércitos una nueva dimensión estratégica para explotar sobre el campo de batalla. Sin embargo, y como seguramente ya lo sabes, no todos los blindados de este tipo tienen la misma capacidad de resistencia ante disparos y explosiones, la misma velocidad máxima o el mismo volumen de fuego, ya que existen diversas clases de tanques que pueden utilizarse para cumplir con una muy amplia variedad de tareas. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, en donde hoy hablaremos sobre cuáles fueron los primeros tanques ligeros, medios, pesados, super pesados, de combate principal y de tipo cazacarros. World of Tanks es el juego de guerra de tanques totalmente gratuito para PC, en donde combatirás contra 100 millones de jugadores de todo el mundo, mientras utilizas una enorme variedad de más de 550 tanques livianos, medios, pesados, destructores y de artillería, todos ellos inspirados y modelados de manera precisa de acuerdo a sus contrapartes de la vida real. Contando con más de 40 mapas diferentes, en World of Tanks dominarás a tu enemigo sobre campos, colinas, bosques, desiertos y ciudades, mientras obtienes toda la experiencia que necesitas para mejorar tus vehículos y crear el monstruo de acero perfecto. Así que no esperes más, descarga ya el juego desde el enlace que aparece en la descripción de este video, y si eres nuevo jugador, utiliza el código TANKMANIA para ganar 7 días de cuenta premium, 250 mil créditos y el tanque de guerra tier 5 Excelsior, así como 10 batallas de gracia con cada uno de los siguientes tanques premium tier 6, Tiger 131, Cromwell B y T34-85M, solo por ser suscriptor de la armería. Primer tanque ligero Renault FT, diseñado en Francia para complementar las prestaciones de los tanques pesados de la guerra mundial, haciendo uso de un blindaje mucho más liviano, un chasis más pequeño y un juego de armamento considerablemente más ligero. Entre ametralladoras Hotchkiss de 8 milímetros y un cañón de 37 milímetros, el tanque ligero Renault FT fue puesto en servicio a partir de 1917, incorporando además por primera vez en la historia una torreta rotatoria de 360 grados sobre el blindado. Al Renault FT se le considera como el primer tanque del mundo con un diseño realmente moderno, y de hecho prácticamente todos los vehículos exitosos de este tipo, posteriores a la invención del tanque francés, han seguido el mismo principio de distribución de sus componentes dentro del chasis, con el conductor al frente, el armamento y el tripulante cargador dentro de la torreta rotatoria, y el motor en la parte posterior del blindado, probando ser un muy efectivo y rápido tanque de combate, a pesar de carecer de la resistencia de sus contrapartes de mayor tamaño, del Renault FT se fabricaron 3 mil 700 unidades, superando a 100 número a todos los tanques británicos y alemanes de la época combinados. Primer tanque medio Mark A. Whippet. De origen británico y puesto en servicio en 1918, el Whippet no contaba con un diseño revolucionario como aquel del Renault FT, pero aún así pasaría a la historia como el primer tanque medio sobre el planeta, siendo más pequeño, rápido y ligero que sus contrapartes de mayor tamaño, para así explotar aquellas brechas que estos últimos creaban a su paso sobre las trincheras alemanas de la Primera Guerra Mundial. Aunque no contaba con un cañón principal, y estaba equipado solo con cuatro ametralladoras Hotchkiss de calibre .303, el Whippet era uno de los tanques más rápidos de su época, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 13.4 kilómetros por hora, o de 48.2 si se le mejoraba con un motor Rolls-Royce Eagle de 12 cilindros, y el perfil más moderno de sus orugas le otorgaba también un mayor grado de maniobrabilidad por encima de otros tanques de mayor tamaño. De esta manera, el Whippet A sentaría las bases del concepto de un tanque medio, convirtiéndose así en el predecesor de los más exitosos diseños de esta clasificación, que llegaría en poco más de 20 años después, como el Panza 4 alemán, el M4 Sherman estadounidense o el T-34 soviético. Primer tanque pesado. Ostentando el honor de también ser reconocido como el primer tanque de guerra del mundo, el Mark I era una enorme y lenta bestia de 28 toneladas de peso y apenas 6 kilómetros por hora de velocidad máxima, que gracias a su para entonces muy grueso blindaje de 6 a 12 milímetros de espesor, revolucionaría los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, otorgándole a la infantería de las trincheras un muy efectivo medio de cobertura móvil, inmune a casi cualquier disparo de prácticamente todo tipo de arma de fuego. De origen británico y puesto en servicio a partir de 1916, el Mark I además contaba con dos cañones navales de 57 milímetros de diámetro, así como cuatro ametralladoras Vickers de calibre .303 British, y a pesar de adolecer de una gran variedad de problemas de fiabilidad, su introducción al campo de batalla marcaría un antes y un después en la manera en que se disputaban las batallas terrestres de la época. Posteriormente a la introducción de más pequeños y ágiles tanques, como los antes mencionados Renault FT y Mark A. Whippet, a los blindados de tipo Mark I y sus derivados se les otorgaría la clasificación de tanques pesados, convirtiéndose así en los primeros de este tipo sobre el planeta. Primer tanque superpesado Contando con diversos prototipos abandonados a lo largo de las décadas, la clasificación de tanque superpesado es una que no vería concretada su primera encarnación, sino hasta el año 1921, de la mano del tanque francés Char 2C, habiendo existido antes de él diversos vehículos inconclusos que de haber sido terminados bien podrían haber ostentado este honor. De hecho, el primer tanque superpesado de la historia fue planeado originalmente por el ingeniero naval ruso Vasily Mendeleev, quien abandonaría el proyecto en 1915 debido al prohibitivamente alto costo de fabricación de este, un diseño al cual le seguirían prototipos como el llamado Elefante Volador de Inglaterra o el Ghostkampfwagen de Alemania, mismos que también serían cancelados antes de completarse la construcción de su primer prototipo. De esta manera, Francia sería la primera nación en fabricar un tanque superpesado al poner en servicio al gigantesco Char 2C, que pesaba 70 toneladas y del cual solo se construirían 10 ejemplares equipados todos con un blindaje de 45 milímetros de espesor, un cañón principal de 75 milímetros, 4 ametralladoras Hotchkiss en calibre 8 milímetros level y una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Primer tanque de combate principal. Combinando la relativamente económica fabricación de un tanque medio con la enorme potencia de fuego de uno pesado o superpesado, los tanques de combate principales vieron la luz por primera vez bajo el concepto del llamado tanque universal desarrollado en Inglaterra, cuyo diseño sería finalmente concretado en 1946 en la forma del tanque Centurión. Desarrollado originalmente para otorgar a su nación una ventaja sobre los tanques alemanes de mediados de la década de 1940, el Centurión sin embargo no entraría en servicio sino hasta ya terminada la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en su lugar en uno de los más exitosos tanques de la época de la Guerra Fría. Equipado con blindaje laminado, en una época en la que el blindaje fundido y forjado era aún el estándar, el Centurión contaba también con un enorme cañón principal de 105 milímetros, que además estaba equipado con un revolucionario sistema de estabilización automática, mismo que le otorgaba un nivel de precisión en movimiento sin precedentes. Así, el Centurión sentaría las bases del diseño a futuro de formidables tanques de combate principales como el M1 Abrams, el Leopard 2, el T90 o el T14 Armata, entre otros. Primer cazacarros. Originalmente concebidos como vehículos ligeros y baratos de segunda mano, que fueran capaces de derrotar en combate a un tanque medio o ligero, sin la necesidad de construir una plataforma dedicada para dicho propósito, los cazacarros comenzarían su vida útil como tanques ligeros cuyo chasis sería reutilizado para montar en él un cañón de gran calibre, enfatizando la potencia de fuego del vehículo por encima de la resistencia o la versatilidad operativa de éste. De esta manera, aunque el diseño de los cazacarros evolucionaría, con las distintas potencias del mundo variando el concepto, de acuerdo a sus doctrinas de guerra mecanizada, los primeros vehículos de este tipo llegarían en 1940, en la forma de los cazacarros alemanes Panzerjäger I, que no eran más que tanques ligeros Panzer I con un chasis modificado para montar en él cañones checos Skoda de 47 milímetros. Contando así con un peso total de sólo 6.4 toneladas y una cantidad construida de 202 ejemplares, los cazacarros Panzerjäger I serían utilizados durante la batalla de Francia, la campaña del norte de África y el frente oriental en la Unión Soviética, evolucionando el concepto hasta el día de hoy en vehículos como el AMX-10RC de origen francés. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería, Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro J, Mauricio Lascano, Gerard Herman, Mateo Manuel Dirieburna, Médico Rubén Darío Fonseca B, Víctor Fernández, VIP Training and Protection, Hugo Centeno, Kelvin Cero, Cardi James, El Rafa 224, Gabriel Godoy, Gabriela Mésquita, Samuel Diálogo González, Juan Luis y Lord Guillem Sánchez. Así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.